Nos encontramos con Ángel Berardo y el tema básicamente es fertilización, nutrientes, fósforo, urea. Creo que se avanzó mucho en los últimos tiempos, pero falta mucho camino por recorrer, ¿no? No, sin duda de que ha habido cambios, creo que es muy importante en lo que hace a todo el sistema de producción dentro de la región pampeana. Ya hoy día no hablamos de fertilización del cultivo, sino que hablamos de la fertilización de la rotación. Los estudios que hicimos en los últimos 20, 25 años, demuestran claramente que casi nada se pierde, todo se transforma. Cuando nosotros agregamos nutrientes al suelo, normalmente los nutrientes son reciclados a través del rastrojo que dan el suelo, son mínimas las pérdidas que se tienen por fijación de fósforo o por lavado de nitrógeno o por lavado de azufre. O sea que, en lugar de pensar hoy día en el cultivo, tenemos que pensar inteligentemente de cómo insertar los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo. Últimamente apareció el azufre, está apareciendo el problema de boro, de zinc, el maíz. O sea, cada vez tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque cada vez estamos exportando más. Si bien, digamos, el consumo de fertilizante aumentó mucho, proporcionalmente se extraen mucho más nutrientes. Hoy día el balance es más negativo ahora que hace 20 años. ¿Por qué? Pasamos de 30, 40 millones de toneladas de grana a 100 millones de toneladas. Y apenas estamos en 4 millones de toneladas y este año creo que va a mandar en 3 millones, 3 millones y medio de fertilizantes. Esa es la razón por la cual nos queda mucho para hacer. Muchos pensamos en la orea y nos olvidamos del fósforo. No, no, por supuesto. Yo creo que hoy día hablamos ya de nutrientes. Porque inclusive el mercado de fertilizante se ha diversificado mucho, no solamente en lo que hace a nutrientes, sino que también en lo que hace a productos. Por eso hoy tenemos fertilizante líquido, tanto de nitrógeno como de azufre. Tenemos, también comienzan a usar el fósforo líquido. O sea que hoy día las formulaciones de nutrientes se pueden realizar con mucha más variabilidad que lo que se hacía hace 30, 40 años. Cuando existían en el mercado el diamónico y la urea. Hoy día son muchos los productos y las combinaciones que hay y la mezcla. Esa es la razón por la cual las empresas de fertilizantes, a ver un mayor mercado, se han, digamos, armado de forma tal que la demanda puede ser satisfecha en función del requerimiento de cada una. Bernardo, evidentemente esto es una ecuación económica. Y para tener una ecuación económica bien dada tenemos que tener un diagnóstico. Y ese diagnóstico es un análisis de suelo bien hecho. Sí, sí, indudablemente que en este tema nos falta bastante. O sea, si bien se hacen mucho más análisis de suelo que antes, creo que todavía el análisis de suelo no es utilizado de la forma adecuada. Además, han cambiado también la metodología de análisis de suelo. Antes nosotros teníamos barbecho y labranza. Hoy tenemos siembra directa y casi no tenemos barbecho. ¿Por qué? Porque cosechamos un cultivo y a veces en la misma potrera está la sembradora. Entonces, frente a ese cambio en lo cultivo, en el sistema de siembra y también en la intensificación de la agricultura, hemos trabajado bastante en los últimos años en un nuevo análisis que se llama nitrógeno anaeróbico, que trata de estimar la cantidad de nitrógeno que se mineraliza en el suelo durante el cultivo. Esa es la razón por la cual a las análisis de fósforo, al análisis de nitrógeno, le agregamos este nuevo análisis que nos permite poder manejar mucho más eficiente la fertilización. Por eso lo digo, el análisis de suelo se ha incrementado, pero hay que mejorar su utilización, ayornarla, actualizarla, porque ha cambiado la agricultura, han cambiado los cultivos, ha cambiado el sistema de labranza, se ha eliminado la labranza, y todo eso implica que tenemos que ayornarnos también en todo lo que hace al diagnóstico y al manejo de la fertilización. Mirardo, gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de transmitir estos nuevos avances y las ideas que uno tiene sobre la agricultura en la región, en el país.